Durante el anuncio de los cambios en el plan paso a paso del Ministerio de Salud, se informó que los pases de movilidad que no cuenten con su cuarta dosis, habiendo pasado más de seis meses desde su última vacunación, serán bloqueados. La estrategia principal en la prevención del COVID, que es la vacunación, y el pase de movilidad como una herramienta para asegurar o incentivar a que la población nos vacunemos. A partir del primero de junio, las personas que tengan la última vacuna administrada hace más de seis meses, su pase de movilidad va a ser bloqueado. Es por eso que hacemos el llamado a todas las personas, a los adultos, a los jóvenes, adolescentes, a los niños y niñas, a sus padres, de asistir a los puntos de vacunación. Además, los cambios en el plan paso a paso no afectan a la región, puesto que no se ha registrado un alza en casos como ocurre a nivel nacional. Los cambios en las etapas del plan paso a paso de las distintas comunas y provincias del país, en el cual la región de Magallanes se mantiene en la misma situación que la semana anterior. No presentamos cambios esta semana principalmente debido a que los niveles de casos nuevos, de incidencia, se han mantenido estables. Actualmente, el 35,2% de los magallánicos tiene la cuarta vacuna de refuerzo. La Secretaría Regional de Salud informa que se reforzarán los horarios y lugares de vacunación, así como el stock de vacunas. Protección que debe ser sumada a las mascarillas, el lavado de manos y la ventilación.